El vídeo de hoy no va de reciclaje, vamos a decorar un precioso abanico de madera y tela con decoupage y pintura acrílica ¿Quieres verlo? Pues quédate conmigo Para el decoupage vamos a utilizar esta bonita servilleta que tiene el dibujo de Frida Kahlo Voy a recortarla con una tijera, no voy a recortarla como hacemos siempre con un pincel y un poquito de agua Sino que voy a recortar la silueta de la muñeca para que quede perfecta, que no se vea la decoración que hay en el borde Recortamos la silueta de Frida y quitamos las dos capas blancas de atrás de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada Ya tenemos recortada Frida y vamos a tomar medidas para ver cómo nos va a quedar y si hay que recortar un poquito más, en este caso, de la parte del vestido para que quede la cabeza completa Para hacer el decoupage en esta ocasión voy a utilizar pegamento especial para decoupage sobre tela Puesto que la parte de arriba del abanico es de tela Si fuese un abanico entero de madera podríamos utilizar el pegamento normal que se utiliza para el decoupage En este caso, pegamento para decoupage textil Con un pincel ancho y plano voy a ir aplicando el pegamento por encima de la servilleta Con mucho cuidado, bastante pegamento para que la servilleta no se rompa, el pincel se deslice y además traspase la servilleta y llegue hasta la tela Una capa generosa de pegamento por encima y lo dejamos secar Aquí voy a hacer un invento para que el abanico se quede estirado No quiero que el decoupage al secar quede arrugado por las tablitas del abanico Para que quede bien estirado, he cogido un cartón y con estas chinchetas lo estoy abriendo al máximo Para que el decoupage seque bien, el papel no se seque arrugado por el pliegue del abanico Y así podamos trabajar mucho mejor con el abanico abierto al completo Eso sí, tenéis que buscar un cartón muy duro o una tablita de madera o de chapón Con un cartón normal no se va a aguantar Para el siguiente paso vamos a utilizar pintura acrílica Vamos a utilizar varios colores, verde claro y verde oscuro Blanco, amarillo, un rojo muy tirando a burdeos y otro más brillante Y un malva y otro malva más clarito Para empezar a pintar las flores voy a mojar el pincel en los colores El malva claro y el malva oscuro Con los dos colores voy a ir pintando a los pétalos de las flores Como veis es muy fácil, simplemente el pincel mojado en los dos colores a la vez Para que vaya creando sombras y volumen en los pétalos de las flores Voy pintando estas flores de cinco pétalos en toda la superficie de tela del abanico Continuamos haciendo lo mismo con los dos tonos de rojo Vamos a pintar unas flores un poco más grandes Con un pincel de punta cuadrada y plana, ancho y plano El que utilizamos para el decoupage pero este es un poquito más pequeño Mojamos el pincel en los dos tonos de rojo Y con el pincel de lado vamos a ir pintando los pétalos de las flores Las que queramos, más, menos, más abiertas, menos abiertas Cinco pétalos por cada flor Mojando el pincel en los dos tonos de verde vamos a ir pintando hojitas Da igual si no tenéis este tipo de pincel Con un pincel de lengua de gato o con un pincel plano también podéis pintar las hojas Simplemente tenéis que poner el pincel de lado Fijaros que es muy importante que hayamos sujetado bien el abanico para que no se nos mueva Porque en el caso de no haberlo hecho bien se podría mover y se emborrona todo Así que aseguraros de sujetar muy bien el abanico Ahora estamos pintando las flores malvas pero ahora con un tono blanco Los dos tonos malva claro, malva oscuro y un poquito de blanco Todos esos tres colores juntos en el pincel Y vamos pintando flores más grandes, más pequeñas, detrás de las grandes, como queráis Ahora voy a pintar unas hojitas verdes con un pincel redondo Fijaros que digo pincel redondo, no pincel de punta redonda estilo lengua de gato No, no, pincel redondo Con ese se pintan muy muy bien las hojitas como podéis ver Vamos salpicando muchas hojitas más por todo el abanico Podéis hacer también ramitas con diferentes tonos de verde en el pincel Para crear volumen Podéis hacer cualquier otra flor que sepáis pintar o que os guste Flores grandes, pequeñitas, mucho más grandes que las que estoy yo haciendo Los colores lo mismo Tenéis que elegir los colores que más os gusten Si no os gustan estos colores podéis poner otros colores El color amarillo es para el centro de las flores Vamos a ir dando un poquito de amarillo en los centros Si queréis podéis pintar pequeñas florecitas amarillas también Y ponerles como en este caso estoy haciendo yo el centro en rojo Incluso podéis imitar las flores que lleva Frida en la cabeza Y podéis pintar flores de ese tipo Ya se han secado todas las flores Y ahora vamos a aplicar una nueva capa de pegamento Para decoupage especial textil por encima de la servilleta Con mucho cuidado, una capa generosa Dejamos secar una hora Y volvemos a aplicar una tercera capa de pegamento para decoupage textil Serían tres capas Con una diferencia de aproximadamente una hora de secado entre capa y capa Y una vez seco el pegamento Aquí tenemos nuestro trabajo terminado Un regalo para alguien muy especial Espero que te haya gustado este vídeo Si es así, déjame un comentario, dale a like Y no olvides compartirlo en tus redes sociales Porque así me ayudas a que este canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo En la cajita de información del vídeo Y nada más, ya me despido Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!